¿Cuánto tiempo, cómo trabajas? 24 horas ¿Y qué tal la situación ahí? No, eso es una cárcel ¿Por qué? ¿Qué atención recibieron adentro? ¿Nos atrataban? ¿Los atendían bien? ¿Qué pasaba adentro? Sí, nos quitaban las trenzas, de los zapatos Es una cárcel, fue una cárcel Y te daban tu comida, pero no entiendo ¿Para qué? Supuestamente que ahí nos dan un papel para transitar y lo que te dan es un papel para salir del país en 10 días ¿Pero por la frontera sur? Por la frontera ¿Hacia Guatemala? ¿A ustedes los engañan entonces? Sí, nos engañan ¿Qué les dicen? Que con ese papel podemos transitar hasta allá arriba y es mentira Yo lo tengo ahí, el papel ¿Y ha habido al interior de la estación migratoria Pleitos? Claro, a varias personas Yo conozco a dos venezolanos que un colombiano allá adentro le dio como un palo en la cabeza y sin embargo, está ahí en una plaza de Tapachula en el parque, que quedó loco ¿Por qué? ¿Por estar encerrados ahí? Sí, y un colombiano como los colombianos duran más tiempo allá adentro le dio un palazo a un venezolano y quedó loco ¿Qué es lo que te diría el gobierno de aquí? Que nos ayuden así como a regresar como a continuar los que quieran continuar que los ayuden a continuar los que quieran regresarse que los ayuden también que los pas力 o childcare que le da la estación migratoria que los ensuite que los tocan que los tocan que los tocan que los tocan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!